Hay por lo menos tres pirámides de antigüedades submarinas en la costa atlántica de Florida, que pocas personas conocen. Múltiples fuentes de información sobre estas pirámides están disponibles, pero en pocas palabras la mayor parte de la siguiente información se puede encontrar en el libro de Bill Hanson, El Triángulo de la Atlántida. Señaló Hanson que las tres pirámides están igualmente espaciados a unos 60 kilómetros, 35 millas, en el lado oeste de la corriente del Golfo.